Se ha presentado el proyecto de restauración de la Torre Renacentista del Castillo de Sabiote, una actuación en la que se destinarán más de 58.000 euros con el fin de recuperar el patrimonio, una de las grandes bazas de una localidad ubicada junto a dos ciudades patrimonio de la humanidad. La torre que será objeto de la restauración linda con la Ronda de Miradores, zona de gran afluencia peatonal, por lo que esta intervención evitará riesgos derivados del estado de deterioro en la que se encuentra actualmente la edificación. El proyecto, que supondrá la consolidación interior y restauración de los forjados de la estancia para ciegas que se conservan en la torre, se suman a los trabajos realizados a lo largo del último año para recuperar este edificio.